y a pesar de que me sumé en marzo también por temas de poder cerrar bien mis cosas lo voy a tirar público nomás pero no creo que automáticamente captura audiencia si no hay problema y cuando y ya desde antes de entrar en mis comunicaciones con la persona de recursos humanos que era con quien en esas semanas previas a ser oficialmente haber entrado oficialmente era con quien más yo me comunicaba porque todavía no estaba en Twitch ni nada pero él previendo que entrando yo faltaba un mes nada más para que me lo mencionó y estuvimos coordinando todo el tema de mis pasajes y todo desde antes y apenas un mes después de comenzar apenas un mes después de comenzar ya yo los conocí a todas personas tuve suerte también con el timing en ese momento es una instancia voluntaria ¿cierto? sí ellos hacen el Twitch todos los años de hecho el de este año tuvimos que cancelar porque era ahora en abril y pero nadie está obligado a ir o sea es totalmente voluntario y la mayoría la gran mayoría va siempre y hay gente que se salta un año por problemas personales de hecho hay gente que yo no conocí el año pasado porque no fueron pero y bueno no lo voy a poder conocer este tampoco porque este año tuvimos que cancelarlo así que fue bien heavy esto de cancelarlo este año no quedó de otra no era demasiado el riesgo de no cancelar no es que es imposible ya o sea ni siquiera ya llegó lo cancelamos antes y ya llegó un punto que aunque no lo hubiéramos cancelado no lo hubiera cancelado todo el mundo de las aerolíneas todos los países así que sí yo justo viajaba hoy y la aerolínea me lo decidió que no podía así que me canceló bueno yo tenía esto que yo ¿y hoy España? el el free trip de nosotros era sí no que más el free trip de nosotros era esta semana que viene y yo creo que yo viajaba mañana viernes porque el free trip era durante la semana que viene en fin así así que bueno hay que hay que crear la forma de un viaje virtual sí yo creo que estamos pensando en alternativas de que alguna de las sesiones de 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 conversaciones y de trabajo trabajo entre comillas porque no es el mismo tipo de trabajo lo que hacemos en el free trip pero nos reunimos para temas de conversar sobre distintas cuestiones y creo que algunas ya estaban proponiendo tenerlas como en remoto o sea si somos una empresa remota somos los que mejor estamos para adaptarnos a hacer llamadas como estas digamos también ahí está el tema de que obvio que con una de las cosas que a Duis le no nos golpea pero pero es difícil hacer estas cosas síncronas es que realmente sí estamos súper distribuidos en zonas horarias entonces es muy difícil hacer cosas síncronas entre mucha gente yo justo ayer estuve en una sesión remota y estuve usando una aplicación que se llama Miro que es como no sé si la conocen es como un mural es buena tú la vas pegando como post-it es súper súper buena una de las cosas que me bueno nosotros tenemos un hay un proceso que se llama el icebreaker que es donde tú como que haces juegos con el equipo y es súper bacán porque jugamos como al dos verdades una mentira entonces claro tenés que colocar como post-its con dos verdades tuyas y una mentira entonces la gente después tenía que ir arrastrando círculos y eligiendo cuál es la mentira y después seguimos ya con la planificación pero está está súper buena la herramienta está muy muy simple y muy snap como muy rápida muy sin como tanto lag y todo eso súper buena he visto tutoriales donde hacen hasta presentaciones como con el comeback ah buena si buena buena si es súper buena yo la he escuchado no la he usado tanto pero si la he visto pasar por ahí en los crinchos o quizás incluso la abrí alguna vez con un link de algo pero no la he usado tanto la ubico bien ya estamos saliendo en vivo y ya le enviamos la url a todas las personas que estaban registradas a este webinar y a los pasados incluso así es que por ahí irán llegando en ya en youtube hay seis espectadores ahora en vivo así que hola los seis tenemos gente ocho y así va a ir sumando tienen el link les invito a conectarse va con un poquito de fase para que puedan ir mirando las preguntas si quieren también si es que es de su gusto hacerlo así y dejamos invitadas a las personas a que puedan compartir sus preguntas directo en el live de youtube ok el youtube de 9.5 por ahí está Ricardo Núñez está webprendedor webprendedor que antiguo webprendedor pero que bueno fue pionero los webprendedores así que vamos a partir como esta fue la la mini previa y oficialmente partimos puntual a las 5 como siempre ya ya están llegando los espectadores oye si quieren les invito a que si quieren solo si quieren compartan el link no más abiertamente en sus redes sociales yo creo que es mucho mejor tener más audiencia que menos así es que les dejo el link para que lo puedan compartir o sea bueno lo tienen lo tienen aquí arriba a la izquierda lo ven o no ah no lo estás diciendo a nosotros si 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 live live on youtube si no pero ok perfecto ya yo voy a hacer voy a compartirlo y y partimos oye para terminar dónde dónde la junta este año Ernesto cómo o sea el encuentro anual dónde era el encuentro anual pero cuál era ah dónde era allá en Singapur así así que incluso incluso antes de que el coronavirus fuera un tema en occidente ya estábamos preocupados cuando pensábamos que sólo iba a ser un problema allá en Asia igual estábamos preocupados claro y ahora resulta que acá en occidente estamos peor que en Asia así que se podían haber escapado para allá y después nos quedábamos allá votados como hay chilenos que hay que están en Indonesia votados bien comenzamos entonces oficialmente ya el el webinar de hoy gracias Ernesto por unirte y participar y también bueno Felipe Fran por por estar Ernesto como los que aquí estamos sabemos los invitados también tenían antecedentes de que trabajas en DoEast y que trabajas desde Chile haciendo software y estás en la parte como de Frontend ¿no? ¿qué es Frontend para los que no sepan? sí bueno es dentro del desarrollo de aplicaciones web en los últimos años ha habido una tendencia de separar un poco el expertise entre entre los que programan apps y se ocupan de la base de datos y servicios en los servidores y cosas así y los que programan un poco más la parte de la user interface componentes temas ya de interfaz de usuario y de estilo y de lo que ve el usuario final en el navegador y aunque algunos no comparten esa separación de roles incluso yo en algunas circunstancias considero que es demasiado pero pero bueno tiene un poco de sentido en determinadas circunstancias yo me dedico un poco más a esta parte dentro de las aplicaciones web aunque antes era full stack me dedicaba a todo me estaba especializando un poco me estaba interesando un poco más la parte de Fran en los últimos cuatro tres cuatro años quizás buenísimo bien comencemos entonces quien quiere partir de Felipe de Fran con el primer tema comunicación síncrona y comunicación asíncrona que pudiéramos decir de eso a mi me gustaría partir estábamos conversando un poco antes con esto antes de que empezáramos esto y estábamos hablando como de esta comparación cierto de de las empresas que antes de la pandemia estaban en la oficina las empresas que ya estaban acostumbrados a trabajar remoto como es el caso de Duist que es una empresa totalmente remota entonces a mi me gustaría preguntarte o empezar a conversar sobre el tema de cómo ha sido igual esa transición tuya porque tú antes trabajabas en una empresa que si bien tenía cierta flexibilidad respecto a trabajar de la casa pero la base siempre fue trabajar de la oficina cierto incluso estábamos hablando del tema del tamaño de las empresas de cómo también influye ese tamaño en estas nuevas dinámicas de trabajar remoto entonces creo que el tema que quiero plantear es cómo es cómo tu experiencia trabajando en oficina ha ayudado en una empresa que finalmente es full remoto y qué cosas en base al tamaño no es cierto estamos hablando creo que un doble o incluso un triple de tamaño de tu empresa anterior cómo eso también influye a los nuevos problemas que tuviste que verte enfrentado al estar en una no es cierto en una nueva empresa que que tenía este contexto que tenía este tamaño que tenía esta modalidad comparado a tu empresa anterior que que era que era más tradicional y más chica bueno sí ahí igual en mi trabajo anterior en Continuum bueno como bien ya tú dijiste una empresa bien igual remote friendly no remote first como como tú no 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 el entorno remoto no era la primera modalidad pero si era bien remote friendly y no era tampoco lo que en el contexto de la pregunta otros pudieran interpretar como empresa tradicional pero hay hay diferencia obviamente también tuve la suerte de que en Continuum yo trabajaba sobre todo en los últimos años como es una como es una consultoría trabajaba con proyectos para clientes y en los últimos dos años aunque yo diría incluso más de estar allí también trabajé en un proyecto full time un proyecto que duró todo ese tiempo que era con con otros proveedores a lo largo de todo el mundo y mi mi foco de trabajo principal durante dos años básicamente fue trabajando en Continuum pero en el contexto de un proyecto donde ya éramos full remote eso me ayudó mucho y de hecho fue muy positivo a mí la transición a Dewey no me ha costado tanto gracias a esa experiencia que tuve que fue muy buena y bueno en general a que Continuum como tal no era la experiencia full tradicional que podía haber tenido antes entonces por ese lado fue suerte pero sí hay diferencias por ejemplo Dewey como es remote first uno tiene que estar más pendiente de la comunicación de mantener canales de comunicación abiertos con las demás personas de la empresa porque al no estar todos en el mismo lugar es más fácil que uno no que uno no plantee los temas y si uno está acostumbrado a tener que ver los temas con las demás personas obvio que aunque trabajaba en estos proyectos para clientes en Continuum yo tenía igual mi espacio relacionándome con el resto de los proyectos y con el resto de las personas que trabajaban en la oficina de manera presencial y eso siempre hace que sea un poco más fácil la comunicación cuando necesitas esta comunicación con el resto o para incluso compartir conocimiento es más sencillo con los colegas con los que trabajas de manera presencial ¿Cuál es la forma dirías tú Ernesto cuál es la forma crees tú de que en una empresa como Dewey se puede suplir esa como inmediatez que los desarrolladores como que algunas veces nos potenciamos cuando estamos en la misma en el mismo no es cierto asiento como al lado del otro como oye resolvamos este problema rápido ¿cómo suples tú ese deseo de poder estar con una persona resolviendo el mismo problema programando lo mismo codeando en una empresa que es full remota? Sí bueno hay varias cosas una es que uno tiene que uno tiene que poder y de hecho y esto de hecho es una ventaja que no se ve mucho cuando uno no lo está experimentando pero a veces en la comunicación presencial uno no espera uno suelta las cosas al momento que las tiene uno va y le toca el hombro al de al lado cuando tiene el problema y cuando uno está en un entorno como este una de las cosas que pasa es que uno trata más de ser independiente obvio que puede llegar momentos en los que uno necesita la ayuda de alguien y también Duis para esto sobre todo en los primeros meses tiene un sistema de mentoría donde hay una persona que es tu mentor que es de tu mismo equipo y al que tú puedes ir con cualquier duda porque incluso al inicio tú no sabes a quién ir porque no conoces la estructura todavía pero lo que sí uno va cada vez más apoyándose en el hecho de tratar de ser independiente y de no tener que estar bloqueado por algo dependiendo de alguien que puede que en ese mismo momento no esté online y no pueda ayudarte si es algo de momento que surge y que no es urgente así como que tenga que estar resuelto ahora mismo eso es un tema el otro es que uno tiene que hay veces que no te queda de otra y que tienes que poder tener que comunicar con otras personas decirle mira no pude hacer esto dependiendo de esta parte no la conozco esto es el backend hay un error en el backend por ejemplo y los desarrolladores de backend son los que saben cómo resolverlo o lo que sea y ahí hay otro punto interesante que es que uno también tiene que poder como parte de ser independiente tiene que también tratar de tener más de una cosa que hacer si hay algo en lo que me quedé bloqueado de aquí a que me responda la persona de la cual estoy dependiendo encontrar otra cosa o sea siempre tener es muy difícil de la manera en que trabajamos al menos quedarte sin nada que hacer siempre hay otra tarea dentro del mismo contexto en el trabajo que tienes en cada semana y entonces por ejemplo ahora mismo hay un tema y no sé cómo resolverlo yo le dejé la pregunta de manera asíncrona a uno de mis colegas y eso y todavía son las 3 de la tarde acá yo trabajo en un horario oficial igual trato de mantener sigo trabajando en otra cosa o sea siempre hay bugs que arreglar en las aplicaciones siempre hay cosas que hacer y como que no quedarte de brazos cruzados y enfocado en me quedé trabado aquí no puedo hacer esto no puedo hacer más nada sino siempre esa versatilidad esa yo creo que es independencia más que nada es adquirir un poco independencia y eso y yendo al tema como original de esta conversación que tiende un poco y tratemos de llevar un poco lo que estabas comentando bien Ernesto hacia comunicación ¿cómo dirías tú que justamente se dan los tiempos tú que estuviste quizá en espacios de trabajo que eran más face to face más de interrumpirnos y de hablar de inmediato y quizá ir resolviendo dudas muy en el camino y muy en tiempo real a hacerlo de forma asíncrona y con quizá varias horas hasta quizá días entre medio de una respuesta y la otra no sé cuál es el caso más extremo que has tenido entre entre dejar una pregunta y recibir una respuesta para poner el caso más extremo bueno la primera parte de tu manera quizá la otra era de contexto que es decir bueno hay diferencias de estar en el día a día pero esa pregunta a mí me gustaría como saberla en tu caso como en la experiencia ahora que estás en una empresa que es muy muy asíncrona qué es lo más extenso que has tenido entre espacios entre que dejas una pregunta y recibes el feedback o más o menos cuál es la política que hay en tiempos de respuesta sí una de las como políticas digamos podemos llamarlo políticas que tenemos es dentro de la comunicación asíncrona siempre hay que tener presente para el que recibe por ejemplo una pregunta de otro colega o qué sé yo responderla en el transcurso de entre idealmente 24 horas pero entre 24 y 48 horas y obvio que sin contar los fines de semana o sea si yo le dejo una pregunta a un colega el viernes yo sé que espero la pregunta el lunes o sea descontando pero en el transcurso de un día diría yo y rara vez en la práctica rara vez pasa de eso rara vez pasa que yo dejo una pregunta un día por mi hora los que la pueden responder no están disponibles la inmensa mayoría las veces menos de 24 horas o sea cuando ellos comienzan su día de trabajo muchas veces tengo la respuesta si bien la respuesta puede no ser la que me resuelve el problema por lo menos un reconocimiento de leí tu mensaje no sé voy a ver algo que me diga que se recibió que está en progreso y no dejar votada la pregunta porque bueno también hay muchas hay muchas cosas ahí que influyen en eso o sea nosotros trabajamos con esta aplicación de comunicación que la íbamos a mencionar más adelante pero bueno que se llama Twist y uno de los de los de los de los de los puntos de diseño que tiene esa aplicación que son intencionales es que no hay un un indicador de estar online entonces tú tampoco puedes tener la expectativa de que le mande una pregunta y sabes que está conectado en la oficina porque por diseño de la aplicación no hace información de esta persona está conectada como lo hacen las aplicaciones de chat en parte porque no es una aplicación de chat entonces la expectativa es esa 24 horas y en la práctica me ha pasado o sea puede que cuando lo cuentes en horas se pase 24 horas pero nunca ha sido más de dos días definitivamente siempre hay una respuesta para todas las incluso si la respuesta es no sé voy a verlo pregúntale a otra persona etcétera esa es la 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 respuesta y y ¿cómo dirías que que cambia la dinámica entre entre comunicación síncrona y comunicación asíncrona? bueno ¿cuáles son las principales diferencias? sí una de las cosas que la cambia es esa la expectativa de respuesta uno tiene que ajustarla a algo parecido a esto que yo acabo de describir lo que yo acabo de describir es como lo hacemos en Dubis pero en general yo creo que en cualquier contexto que se pase a remoto la comunicación asíncrona es más conveniente y hay que adaptar una cosa es adaptar uno a las expectativas de respuesta uno no puede esperar una respuesta inmediata esto tiene esto tiene implicaciones incluso interesantes con los managers porque en los contextos en los que pasan en lo que se pasa de un ambiente no remoto un ambiente remoto los managers pueden empezar a tener una ansiedad de no saber si las personas a su cargo están trabajando si están adelante y les dejo una pregunta y si es un manager acostumbrado a micromanaging puede estar nervioso eso de oye te pregunté a las 3 y tú no me respondiste hasta las 4 y media que estabas haciendo o sea y esos son problemas que ahí hay problemas de bueno obvio que no es fácil para nadie cambiar de no remoto al ambiente remoto así como lo estamos haciendo ahora en estos tiempos no es lo ideal pero otro de los puntos fundamentales que es el que quiero llegar con esta de los managers es la confianza o sea uno tiene que tener confianza en su equipo y no solo de los managers hacia quienes les reportan sino entre el mismo equipo o sea tiene que haber confianza entre los miembros de un equipo y si un día hay algo que puede estar dañando esa confianza tiene que tiene que haber la confianza inicial de decirlo oye me dejaste votado de buena forma pero me sentí que no me que no me ayudaste en el problema que yo tenía si es que se llega a ese punto y tiene que haber un default de confianza de confiar en que el otro no está haciendo las cosas porque está porque no está trabajando porque está en la casa tiene que haber una confianza de buena voluntad del otro lado de que a lo mejor fue un descuido cosas así lo mismo entre miembros de un equipo que entre niveles pero eso es un tema importante adoptar un poco más una mentalidad de confianza de evaluar a las personas por el resultado final el trabajo o sea no importa si la persona no la viste no estuvo aparentemente conectada todo el tiempo a lo mejor estaba efectuando su trabajo estaba en el caso del trabajo creativo como el nuestro los programadores los diseñadores uno necesita momentos ininterrumpidos para desarrollar la creatividad o resolver problemas lo que sea que uno está haciendo y tener una por ejemplo tener una aplicación constantemente tirándote notificaciones cada vez que a alguien se le ocurre escribir algo en un chat en un chat o algo mientras tú estás trabajando mientras estás tratando de concentrarte resolviendo problemas complejos no permite avanzar yo diría incluso y era uno de los temas que quería mencionar que la comunicación asíncrona a pesar de que cuando uno va a un setting remoto casi que te ves obligado a volverte un poco más asíncrono por la propia naturaleza del trabajo remoto yo diría que el trabajo no remoto también puede beneficiarse de adoptar prácticas un poco más asíncronas que las habituales porque estás trabajando en un tubuló y viene alguien vamos a hacerle la pregunta a Ernesto un momento y le tocan al hombro y Ernesto estaba metido en un problema y a veces esas interrupciones te sacan y pierdes respondes la pregunta pero cuando vuelves al problema hay estudios incluso que plantean que cuando vuelves tratas de volver a lo que estabas perdiste un poco el hilo y te demoras unos 10-15 minutos y cuando eso lo vas agregando a lo largo del tiempo así que yo diría que incluso en los settings no remotos la comunicación un poco más asíncrona la comunicación puede incluso beneficiar también no solo a mí me gustaría tocar un punto ahí en particular que es yo sé Frank Frank quería hacer una pregunta pero la interrumpió quería hacer un comentario contigo de hecho recuerdo que cuando yo empecé trabajando con Felipe promovía mucho el tema de la sincronía estando en un mismo lugar y a mí me resultaba muy loco porque estábamos los dos en el mismo espacio de cowork pero él ocupaba los audífonos y que básicamente el audífono es como un gesto como estoy trabajando no me molesten lo mismo seguro entonces al principio yo que venía de un un contexto muy normal donde tú es muy síncrono y tú vas y tocas el hombro lo hacía y después fui entendiendo que en verdad aunque estuviésemos a un metro yo tenía que hablarle por por Slack como que había un tema de de respetar en el fondo su concentración no pero es que antes lo ocupábamos Slack y después cambiamos a Twitch no está bien pero sí entonces también comparto eso si es un beneficio más allá de de solo ambiente remoto oye aprovechando que estoy hablando quiero hacerte una pregunta porque nosotros tengo dos dudas si son totalmente con comunicación asíncrona o también hay un mix ahí y lo otro es se me olvida bueno te voy respondiendo y si te acuerdas me dice somos yo diría que un 90% por ponerle un número estos números son muy subjetivos no es que esté midiendo no hay ninguna métrica ni nada pero yo diría que somos un 90% asíncrono y cuando digo asíncrono me refiero mayormente para los que conocen Twitch y para los que no lo voy a explicar brevemente Twitch tiene dos formas de comunicación tiene un área como un chat más tradicional y tiene otra área de la aplicación que es para la comunicación más pausada más como tipo foro tipo lo que tradicionalmente se conocía como aplicaciones tipo foro así Reddit o cosas así y cuando digo asíncrona es mayormente el foro pero por ejemplo si yo necesito una comunicación asíncrona pero solo con una persona una pregunta puntual que le haga una persona hay un chat hay un chat privado entre cualquier par de personas hay un chat privado igual que en Slack y yo le dejo la pregunta por ahí pero sin la expectativa de una respuesta inmediata solo uso el chat porque una pregunta en privado puede ser una duda de cómo configuro algo de abajo o cosas así que no tengo que hacer la pregunta abierta a mucha gente hay un poco que a juicio de cada cual pero igual eso es un chat con una expectativa asíncrona al menos en nuestra mente pero bueno tenemos chat de grupos donde se espera que haya un poco más de respuesta síncrona para los que vean el mensaje en el momento por ejemplo hay un chat de todo el equipo de soporte técnico donde si ellos tienen una pregunta de algún cliente un bug que detectan en todo y la persona del soporte técnico no sabe qué responder o necesita hacer una consulta para que los desarrolladores le digan lo tiran en un chat y como somos una empresa que está regada a lo largo de las 24 zonas horarias técnicamente son más de 24 pero bueno es de todo el mundo casi siempre va a haber alguien algún desarrollador en ese momento en su horario de trabajo y va a pescar la pregunta y la responde y ahí se espera que ojalá alguien la responda lo más rápido posible eso es un poco más síncrono ya mi pregunta olvidada iba un poco en esa dirección porque nosotros a veces decimos que es bueno categorizar los canales de comunicación por ejemplo un poco me está diciendo que el chat uno a uno tú asumes que te va a responder en un lapso de 24 horas pero ocupan los canales más públicos esperando una respuesta más rápida dado que tienen estas diferencias horarias tienen otros canales de comunicación donde por ejemplo sepan que si hay un tema ahí es un tema urgente que se tiene que resolver en menos horas no sé sí sí ahí hay yo después pensaba les iba a preguntar después si quieren me lo dicen por dónde puedo dejar algunos links a recursos online que pueden ser útiles para darle más contexto a lo que estemos hablando pero nosotros hay alguien que incluso conceptualizó un poco lo que ya era como la práctica en Lewis y creó un gráfico que es la pirámide de la comunicación en Google entonces la pirámide es algo que arriba es más estrecho abajo más ancho y entonces arriba mientras más subes en la pirámide están los los modos de comunicación más sincrónicos que tenemos y en la punta de la pirámide por ejemplo está Telegram entonces por ejemplo hay personas yo no estoy en el Telegram pero hay un grupo de Telegram donde están por ejemplo los que trabajan en DevOps los que se ocupan del hosting de nuestras aplicaciones y todo si hay un tema de que ahora tu Duis tú lo estás visitando y te da error 500 y nadie está pudiendo usar tu Duis la persona que se dé cuenta de eso tira por Telegram y ahí es un tema que ese sí aunque sean las 3 de la mañana los que se ocupan de tener tu Duis corriendo tienen que correr y arreglarlo porque tu Duis está dejando de funcionar es un tema urgente ahí hay un Telegram que nadie puede tener las notificaciones de ese Telegram apagado en ningún momento pero ese Telegram yo no estoy ahí pero yo me imagino que es muy tranquilo porque es solo para cuestiones realmente urgentes que ocurren relativamente poco y la pirámide va creciendo hacia abajo y mientras más va creciendo son los niveles en los que se vuelve más asíncrona gradualmente porque también es bueno decir que de síncrono y asíncrono es un espectro no hay tampoco una cosa que no es una cosa blanca y negra entonces por ejemplo otro tipo de comunicación síncrona que tenemos es cuando tenemos reuniones o llamadas como estas mismas entre el equipo semanales por ejemplo yo creo que todos los equipos en el mío en particular tenemos una reunión semanal entre todo el equipo y luego una mensual y ese es como el único punto síncrono que tenemos como equipo incluso no como empresa en general tenemos muchos menos que sería usando zoom usando herramientas de ese tipo y luego debajo de eso tenemos la comunicación asíncrona que no es solo twist también por ejemplo nos comunicamos de manera asíncrona en Todoist porque usamos Todoist para manejar las tareas y Todoist tiene para comentarios poner comentarios en las tareas que también puedes comunicarte por ahí y no tener que llevar las cosas a twist Ernesto ¿hay algún punto en esa pirámide por ejemplo en donde por ejemplo si está lanzando algo nuevo como haciendo un deployment o algo así en donde sí efectivamente esa frecuencia de reuniones aumente por ejemplo a mí me ha pasado de que cuando estamos como en un deployment de un servidor que tiene que con una aplicación y con una aplicación de frontend igual sí necesito por ejemplo hacer un check-in todos los días con mi equipo al menos de 15 30 minutos para alinear eso o para vernos las caras para escucharnos entonces ¿puede haber eso también en un momento de un desarrollo de software específico? En mi experiencia no yo no puedo hablar por Dewey en general porque igual somos bien distribuidos y bien cada equipo los equipos son bastante independientes hay dos tipos de equipo hay dos tipos de equipo cuando yo digo mi equipo me puedo referir aunque antes me estaba refiriendo mayormente al equipo frontend yo puedo estar refiriendo al equipo frontend pero también se arman equipos si menciono la palabra squad probablemente ya a muchos les va a sonar que es parecido a lo que Spotify documentó muy bien que ellos hacen que es que cuando ya se está trabajando en desarrollar una nueva funcionalidad por ejemplo para Todoist se arma un equipo que es efímero en el tiempo que nada más va a durar el mes que se va a estar trabajando en esa funcionalidad donde hay como la funcionalidad nueva para Todoist requiere implementarla muy probablemente en todas las plataformas en la aplicación nativa de iOS de Android y en la web y probablemente requiere un diseñador y alguien de backend también se arma un equipo donde hay uno de cada uno de los teams quizás más de uno si alguna tarea es un poco más complicada pero si hay un equipo que dura un mes que es el equipo que se está desarrollando esta funcionalidad eso también tenemos una reunión semanal pero en mi experiencia hasta ahora ni con mi equipo ni con los equipos con los que me varían de mes a mes lo que el punto de contacto síntro que tenemos es una reunión semanal y a día y en adelante puede ser ad hoc si necesitamos más por ejemplo ahí mismo en la mañana yo coordiné con un colega por un tema que teníamos que resolver y por chat coordinamos para tener una llamada y él me dijo bueno sí dentro de una hora y tuvimos una llamada él y yo porque teníamos síncrona de video como estábamos haciendo ahora nosotros acá porque estábamos necesitábamos conversar algo entonces eso también pasa puede que tengas otras reuniones que se arman así que ya casi siempre son de uno de dos quizás tres personas que necesitan ponerse de acuerdo en algo entonces puede pasar que como tú mencionas en el tema de alrededor de un nuevo servidor o de algún nuevo servicio hayan dos o tres personas que se tengan que poner de acuerdo pero siempre son reuniones muy puntuales relativamente poca cantidad de gente solo los que necesitan participar y no porque nadie lo esté vigilando es que de manera natural las reuniones surgen así tú necesitas algo de un devop y tú lo coordinas esto no me funciona entonces oye reunámonos mañana ¿qué te parece hasta ahora? y si acaso se suma un tercero pero es muy difícil un poco lo que tú vienes hablando Ernesto es que tienen como diferenciados en esta pirámide los canales de comunicación ¿cuántos dirías que son esos canales? si los nombraras no necesariamente la herramienta sino como la función que cumple los niveles los niveles de la pirámide son cinco en la base está twist porque es toda la base de la comunicación el eje donde por default te vas a comunicar dentro de Lewis es en twist el segundo nivel aunque yo diría perdón perdón ¿y qué función cumple esa herramienta? la base de la comunicación entonces básicamente ¿qué función cumple eso? twist ¿te dice qué función cumple twist? pero para la comunicación twist es como twist para nosotros es como sería slack para me imagino que muchos que están escuchando porque es innegable que es una de las herramientas más populares hoy día lo que sería slack para la mayoría de las empresas que lo están usando cuando una empresa se mueve a usar slack termina usándolo y siendo eso como su modo por default de comunicación y deja de usar email internamente muy usualmente pasar bien usar email internamente es muy poco tiene como una cosa de conversación tiene las dos partes que yo hablaba tiene la parte de chat que lo usamos bastante menos no menos podemos hablar de cómo lo usamos pero lo usamos de manera distinta pero para casi toda la comunicación importante importante no quiere decir urgente usamos la otra parte la parte que es más tipo foro sigo usando ese simil con el foro porque me parece que eso le va a ilustrar un poco más a la gente a lo que se refiere ¿no? entonces el libro de abajo es twist en donde ocurre sí, sí no, sí está bien entonces básicamente en la base está twist que permite como ideas más largas que quieren que tienen que tener mayor desarrollo más pensar la idea de un foro es que yo veo la pregunta quizá voy a investigar voy a buscar referencias genero alguna base de pensamiento y después voy y respondo y no llego y respondo como un chat en línea a línea sino que es algo que tiene más pensamiento detrás y entonces dirías que esa es como la base de la comunicación que tiene en el twist ¿qué sigue después en la comunicación? el chat linealíneamente después sigue después sigue un nivel donde ponemos muchas muchas herramientas varias que usamos que usan parte de Dui según el equipo que también son bastante asíncronos yo diría que son tan asíncronos como twist pero que lo usamos un poco menos que twist por eso está en un nivel superior de la pirámide ahí está por ejemplo nosotros usamos GitHub para desarrollar y cuando los desarrolladores de un equipo del equipo Frontend por ejemplo estamos conversando sobre un pull request o un issue en GitHub lo hacemos en el mismo GitHub no lo hacemos en Twist yo voy a Twist si yo necesito plantearle a mi equipo que me parece que la arquitectura del drag and drop que tenemos no es la mejor y yo quiero proponer dedicarle un tiempo a hacer un refactor del drag and drop eso yo lo hago en Twist pero eso no es ni siquiera un issue puntual es algo que quiero discutir primero con mi equipo para ver si nos ponemos de acuerdo que es lo que vamos a hacer pero por ejemplo usamos mucho GitHub que también lo usamos de manera totalmente asíncrona pero ya para hablar concretamente de los cambios de un pull request donde tú le dejas feedback a alguien oye esto aquí no tiene buena performance cosas así y ahí varios equipos usan varias cosas estoy mencionando GitHub porque me toca más de cerca porque yo soy desarrollador pero por ejemplo los diseñadores cuando están debatiendo entre ellos o colaborando o haciendo brainstorming con distintos diseños de manera asíncrona se comunican creo que acá hay varios íconos de la aplicación creo que uno dice Zeblin se usa mucho Dropbox Paper para escribir los specs o propuestas formales de nuevos features que se quieran desarrollar en las aplicaciones se usa Dropbox Paper también tiene una funcionalidad de que tú puedes marcar una parte y dejar un comentario de esa parte esas cosas las hacemos ahí porque te puedes referir a la parte del comentario donde está a lo que te quieres esto aquí hay que arreglar esto aquí no está bien etcétera pero esa comunicación también es así lo que se usa menos que twist por eso está en un nivel superior es el segundo nivel el tercer nivel ya se vuelve síncrono el tercer nivel es el que se refiere a las reuniones del tercer nivel para arriba son síncronos pero igual la pirámide se va achicando porque la pirámide no solo expresa de asíncrono a síncrono sino también el nivel de uso que se le da a cada nivel y el nivel de uso que se le da a las videollamadas o a las llamadas y comunicaciones síncronas es menor que a cualquiera de estas comunicaciones asíncronas que he mencionado hasta ahora pero se hace se hace como ya mencioné una vez a la semana al menos tú tienes un punto de contacto síncrono con tu equipo y una vez al mes el equipo Froning y yo creo que todos los demás equipos lo hacen tienen una reunión de equipo donde se hace retrospectiva qué está funcionando bien qué no está funcionando bien y se discute lo que se va a hacer el mes siguiente y etcétera es el tercer nivel el cuarto nivel de nuevo es full síncrono pero se usa mucho menos que la llamada porque el cuarto nivel es cuando nos reunimos físicamente y ocurre muy poco ocurre una vez al año se reúne todo en una ubicación del mundo físico todos la empresa costea los gatos y todos vamos hasta allí y nos pasamos una semana juntos nos conocemos en persona y aprovechamos de hablar cosas que después durante el año las podemos seguir desarrollando de manera asíncrona pero que es innegable que el contacto humano y hablar las cosas frente a frente también ayuda y también hacemos cosas de esparcimiento para hacer bonding de equipo etcétera y también hay retreats de equipo por ejemplo aparte del retreat anual que hace toda la empresa hay un presupuesto para que el equipo de Fronen se reúna una segunda vez en el año solo el equipo de Fronen los 7 o 8 que son el equipo de Fronen van a un lugar obvio que todo eso ahora con el coronavirus está cancelado el retreat de este año no lo pudimos hacer pero eso está en el penúltimo nivel de la pirámide y el último nivel de la pirámide es lo más síncrono que tenemos y lo más inmediato lo más que sí se espera la respuesta inmediata y todo que es cuando hay fuegos que apagar y ahí tenemos un canal de Telegram que se ocupa bien poco porque ahí solo se tiran mensajes cuando hay un fuego que apagar ese es el último nivel de la pirámide buenísimo oye yo creo que a todos los que quieran después les podemos enviar por correo esa pirámide para que la puedan tener como referencia quizá la podemos compartir igual por las propias redes sociales que tenemos y seguro que las compartimos en el próximo newsletter también yo creo que de alguna forma tú has tocado el tema de herramientas de comunicación también a propósito de esta misma diferenciación pero me parece interesante el hecho de ir aclarando los canales y cómo distintos canales tienen distintos niveles de prioridad y esta idea de la pirámide a mí me parece súper súper gráfica nosotros usamos la llamada telefónica por ejemplo bastante a veces cuando es como algo súper urgente y tiene que ver con lo mismo pero es súper poco frecuente y cuando la usamos es porque es muy necesaria o bonding igual por teléfono sí también a veces solo como para hacer como comunicar de cómo estábamos de cómo pasó el fin de semana y escucharnos y tener algo así como un chat o una conversación de nada y de todo más social quizás que también nos importa y quizás es un check-in más cercano relacionado a la improvisación entonces tú tocas un punto porque casi todas las herramientas que mencionaste casi todas funcionan por escrito ¿cierto? sí entonces el punto que teníamos justo como para tocar era la habilidad de comunicarte de forma escrita ¿qué dirías de eso? sí eso es un punto muy importante que muchas veces no no está muy así la la superficie cuando uno piensa en el trabajo remoto pero la habilidad de poder expresarte de manera escrita es crítica es muy importante porque cuando cuando te vas a full asíncrono como bien tú dijiste todo casi todos los medios son por vía escrita y además en el caso en particular de nosotros en Duis que favorecemos un poco más lo asíncrono no es la escritura tradicional del de cuando uno usa herramientas que requieren más o que dan más percepción de inmediatez como Slack o Chat en general la escritura no debe no debe ser basada en one-liner o sea en escribir oraciones cortas como por ejemplo lo que lo que habitualmente pasa en Slack o en Chat en general que cuando te quieres comunicar con alguien pones hola das enter ¿cómo estás? enter y entonces le pasas cuatro mensajes que los cuatro tiraron una notificación distinta no has llegado al punto de lo que le quieres transmitir y es porque básicamente estamos tratando cuando hacemos eso de llevar lo que haríamos en un ambiente presencial lo estamos llevando al Chat en un ambiente presencial si la persona está a tu lado y tú vas a hablar con ella tú llegas y le dices hola ¿qué tal? ¿cómo estás? y le vas introduciendo el tema de a poco como se conversa pero de modo escrito eso no no funciona igual no es lo óptimo cuando tratamos de llevar lo que haríamos de manera presencial al Chat yo incluso nosotros incluso tratamos algunos más menos que otros pero incluso cuando me comunico en Chat en la parte Chat del Twist porque ya les expliqué que había una parte Chat y además lo uso bastante de manera asíncrona para escribirle a alguien un mensaje y se lo dejo para que me responda porque sé que está en Asia y son las 2.12 de la noche para esa persona igual el mensaje inicial que le mando es 2.3 párrafos a veces y todo lo que tengo que escribir se lo mando en un solo blog no le pongo hola y distintas oraciones porque le quiero transmitir una idea completa otro punto importante en el desarrollo de las habilidades escritas es eso tratar de de transmitir todo lo posible en el mensaje inicial o al menos en el grupo de mensajes iniciales igual lo haces en chat y le dejas 5 o 6 mensajes de a una pero tratar de dejar toda la información posible porque si esa persona cuando esa persona lo lea 3 horas después ya 3 horas después tú estás durmiendo o estás ya offline del trabajo y no le diste una información puede que te pase un día porque puede que tú no creas que algo es esencial y lo es pero si tú tratas de decir que es todo lo que le puede hacer falta a esta persona saber para que mañana la respuesta que me dé me resuelva a mí mi problema tengo que tratar de leer todos los antecedentes si le estoy hablando de un pull request que no se ha resuelto no puedo asumir que él tiene que saber cuál es tengo que pasar un link al pull request tengo que dar los antecedentes del diseño si tengo un link al diseño que me dio en el departamento de diseño por ejemplo también se lo paso no sé tengo una duda no sé cómo implementar responsiveness en esta vista porque tú lo hiciste tú tienes este código que tú tocaste pero ahí le tengo que pasar el dato de cuál es el diseño que estoy tratando de lograr cuál es el pull request en el que estoy trabajando y el contexto en el que me quedé un poco trabado para cuando porque si no mañana dice oh ok te entiendo todo lo que me pediste pero cuál es el diseño no me diste detalle ahora no sé qué es lo que y entonces cuando me pasa ese mensaje yo estoy durmiendo y cuando yo lo veo él está durmiendo es complicado es un punto importante tratar de transmitir todo lo que se pueda en el mensaje inicial en esa línea me imagino que que la pedida sea clara también es súper importante porque de repente dejáis súper bien el contexto y te lees y es como ya hay y cuál es la pedida y de repente también te vuelve a costar un día que te diga como ya sí lo entiendo pero qué necesitas claro y darle hay muchos puntos que yo quería tocar que los tengo acá como en mis notas que había preparado para esto es eso hay que tener claro o sea hay que dejar claro lo que uno necesita hay otro punto hay varios puntos en el desarrollo de habilidades escritas en concreto que son muy útiles y que yo he aprendido a base de bueno de la experiencia y de que también dentro del mismo Duis nos compartimos mucho conocimiento o links a páginas y a ideas de blogs y de cosas que puedan ser bacanas en este sentido entonces por ejemplo en esa línea yo encontré acá un par de cosas que yo las había visto en ese momento cuando alguien las compartió como mismo dije tratar de ser claro y de transmitir todo lo posible es como todo un trade-off porque por otro lado uno tiene que tratar de transmitir todo lo posible pero no hacer una novela tampoco tratar de igual ser conciso porque si le haces a la otra persona leer cinco párrafos con tu historia de la vida de todo lo que has pasado y tratar de realmente pensar qué es lo esencial para que esa persona entienda qué es lo que tú necesitas de eso y no entrar en que estuve dos horas de huiando y puse el break point en este punto esas cosas puede que ya no sean relevantes para tú pedirle que te destrabe que te ayude es un balance o sea tienes que tratar de no dar muy poca información pero tampoco explayarte demasiado al punto que se pierda el mensaje la señal dentro del ruido es una cosa que lleva tiempo y que yo mismo también la estoy todavía aprendiendo o mejorando otro punto importante nosotros decimos sobre eso que hay que no hay que subinformar y no hay que sobreinformar o subcomunicar ni sobrecomunicar y bueno y si hay dudas es mejor sobrecomunicar un poco que hacerlo por debajo pero encontrar ese balance como dices tú es súper importante de más otro punto que puede ayudar a que incluso si sobrecomunicaste no se pierda la señal dentro del ruido es que la señal vaya primero cuando transmites toda una información tratar de que el inicio del mensaje contenga la esencia de lo que necesitas o del problema que estás teniendo hay un concepto hay una manera en que este concepto lo compartieron una vez como a modo de un blog post que también tengo el link por acá y puedo incluirlo en estas notas que voy a compartir luego para ver cómo las hacemos llegar que es un concepto que se llama Bottom Line Upfront y la gracia es que las siglas en inglés es bluff es algo fácil de recordar no tiene nada que ver con el concepto de bluff en inglés pero Bottom Line Upfront es el punto que estás tratando de transmitir que venga primero el primer párrafo de lo que tú estás escribiendo la primera oración tiene que tener el objetivo del mensaje te estoy escribiendo porque necesito en este grupo estoy trabajando necesito un tema con los diseños y de ahí para abajo darle la información que apoya el mensaje inicial pero que el mensaje inicial dé una idea clara de cuál es el objetivo que se está tratando de transmitir eso ayuda mucho a que incluso si sobre informaste o sobre comunicaste al menos hay una parte del mensaje que es más esencial que capte la atención que le evite a esa persona tener que leer tres párrafos si ya con el primero le bastó etcétera y en esta misma línea cuando de nuevo no todos los mensajes ni toda la comunicación pasa por este rigor depende también de lo que estás transmitiendo por ejemplo yo me tomo más mi tiempo cuando estoy entrando en una propuesta mi hijo cuando creo que hay algo que debemos cambiar de la manera que estamos trabajando o si alguno de ellos lo hace también de vuelta ese tipo de mensajes lleva un poco más de preparación que son las cosas que voy a estar mencionando aquí ahora no quiere decir que cada vez te voy a poner un thread en twist lleva el mismo nivel de reflexión porque hay mensajes que igual no son tan solemnes o tan importantes o que tocan temas tan pero en la misma línea del bottom line of front está el tema también de lo primero que redactas cuando lo que quieres transmitir es importante quiere llegar sobre todo cuando quieres convencer a personas de algo de cambiar algo de mejorar algo de criticar algo de cómo es algo ya y cómo quieres que sea y eso es algo complicado porque a veces puedes herir sentimientos o no sabes por qué las cosas son como son entonces lo primero que tú escribes lo primero que el primer mensaje que hagas antes de darle send es un draft tú tienes que estar tener consciente que es una primera versión de algo que debes releer para editar por ejemplo hay temas como el tono el tono en la comunicación escrita se va se va al carajo entonces no no después las personas pueden malinterpretar las cosas si uno dice algo de la manera que lo diría con voz el tono se va el slang cuando las personas usan slang o lenguaje como coloquial incluso entre entre mismos hispanohablantes es complicado porque entre los distintos países hispanohablantes una palabra significa una cosa en un país y otra en otra y una broma en un país y en otro país puede ser caer mal cosas así entonces uno tiene que evitar también escribir como hablaría coloquialmente muchas de las cosas esto se aplica igual al inglés también a mí me ha pasado lo que pasa que como estamos en este ambiente de confianza no ha pasado a mayores pero se ha malinterpretado comunicación a veces yo una vez critiqué algo y uno de los reveló en muy buena forma Billy me dijo me parece que aquí estabas como te pasaste de las radas o que se yo y ahí lo conversamos y fue vagán todo y fue un problema de malentendido porque también no somos todos nos comunicamos en inglés pero no todos para casi todos el lenguaje nativo no es inglés entonces puede que también ocupemos mal el inglés o digamos cosas que en otro país no sé entonces eso sí hay muchas aristas por el tema este de las mejor de mejorar las habilidades en la escritura pero yo creo que con esto más o menos cubrí lo que está me gustaron en realidad están súper prácticas y denotan experiencias y yo a mí me surgió una pregunta que creo que es algo que pasa te ha pasado a ti que debido a tener este tipo de comunicación que es más reflexiva tu idea original al empezar a escribirla cambia y terminas después con una idea completamente nueva a lo que hubieras como disparado así de buenas a primeras lo primero que tenías en tu de pasar a ti Fabiano ¿no? sí a mí me pasa me pasa y me pasa también que abro un post para escribir algo una idea que tengo algo que me está dando vueltas en la cabeza que tengo que decir y cuando la estoy desarrollando a veces me doy cuenta que incluso ya no tengo que hacerlo o sea esto yo mismo reflexionando para transmitirlo a veces no porque me haya cambiado mi opinión puede ser también que diga no es tan importante el tema como para la importancia que yo le estaba dando inicialmente buen punto porque eso es algo que tenía aquí en las notas y no lo había mencionado que es lo que se le llama en inglés los knee-jerk reactions que es como respuestas instintivas que también el chat lo da mucho más y el hecho de que tengas que escribir algo un poco más pausado hace mucho eso o cambia mucho lo que ibas a plantear inicialmente o puedes hasta llegar a la conclusión de sabes qué no no hace falta ni siquiera enviar este mensaje es como puedo vivir con con eso que yo iba a plantear aquí que no está bien en caso que fuera un mensaje de ese de ese estilo ¿no? o voy a pensar lo mejor y para eso a veces también es porque vas para eso usas otras herramientas de escritura como personal es tuya de nota sí antes de pasarte a la aplicación sí eso es un tema que hemos conversado en twist porque hemos mejorado la funcionalidad de los drafts para uno poder tener cosas ahí pendientes que empezaste a escribir hoy pero la quieres terminar mañana hoy se puede hoy se puede tuviste igual el draft y todo pero es un poco eh pudiera mejorarse para este uso del que estamos hablando ahora entonces hay veces cuando es algo así lo parto escribiéndolo en el mismo editor de código como cupomarkdown igual lo escribo en el mismo editor de código en un tab nuevo o a veces en las notas la aplicación de notas que yo utilizo la misma del sistema operativo pero sí vale también hacerlo así o sea pensar primero las ideas cuando es algo realmente nuevo hay un espectro de cosas aquí en la que ni de cerca la mayor parte de las comunicaciones que uno va a iniciar de esta manera requieren todo este nivel de reflexión pero sí las hay yo diría que todos los meses hay algo todos los meses uno o dos veces al menos hay algo que voy a escribir en tweets que ya la experiencia misma me va diciendo esto es algo que tengo que reflexionar antes de soltar la bomba por ejemplo yo he llegado al punto de no sé de proponer reescribir partes enteras de la aplicación cosas sí módulos enteros y eso es algo que a veces es complicado porque de la manera que está escrito de la manera que está la arquitectura hecha del software de este módulo que yo considero que hay que cambiar o que sea puede que haya otros desarrolladores que no estén de acuerdo tiene que siempre plantear su idea como una discusión poner bien claro las ideas de por qué ahora no es así y eso es algo que tú no puedes tirar así de manera locada y es algo que yo no sabría cómo abordarlo tirándolo en Slack Slack tiene sus cosas Slack tiene este modo en el que tú puedes tirar textos grandes que te abre un editor de Macdown y tú lo tiras y sale como un mensaje y se puede lograr estas cosas en Slack lo que pasa es que requiere más disciplina de parte de la gente pero sí yo ya que nos quedan como no sé siete minutos quería rescatar la pregunta del público de alguien que es algo que no hemos tocado en esta conversación pero me parece que es súper relevante y justo estaba viendo igual acá una página que se llama candor.co que tiene un board que usa Airtable que es otra herramienta pero usa un board de Airtable donde lista todas las empresas y el estado de contratación de estas empresas entonces hay algunas empresas que están contratando otras empresas que tienen un hiring freeze que no están contratando que es como lo que tú mencionas antes de lo que hablamos antes de y también está layoffs que son que están echando gente voy a voy a costar esta página acá en en youtube pero el tema particular de la pregunta o de los tips que te quería que te quería preguntar es es como es como ahora que estamos todos en casa y estamos viendo esta oportunidad de trabajo remoto es como la gente la gente puede postular a encontrar mejores oportunidades de trabajo remoto y como las y como también duis o otras empresas que están ofreciendo trabajo remoto qué cosas ven cuáles son las primeras cosas obviamente cada empresa tiene su proceso cada empresa tiene como cosas particulares que ve pero en tu opinión dinos como cuáles son los los top tres de las cosas que todas las empresas van a ver de tu currículum y de tu de tu experiencia como de la presentación finalmente de la primera impresión que vas a tener de un currículum o de la información de un postulante sí yo creo que lo principal ahí y ahí tengo un poco de experiencia también porque cuando participaba aquí era un board estuve también más vinculado con temas de contratación pero además con la experiencia de haber sido contratado en duis y todo y la misma de haber sido contratado en continuo yo creo que una de las cosas principales es que en el en el en el primer approach este del postulante a la empresa tiene que al menos lo que valora duis no quiero decir que es algo que todas las empresas tengan que hacer pero se valora mucho que se note que el postulante sabe que es duis y que haya un poco un mensaje personal de por qué quiero trabajar en duis o por qué me parece que soy buen fin para trabajar en duis y que no se note en la postulación que es un copy paste y que están disparando a 10 15 puestos para ver en cuál lo invitan a entrevista sino que si disparaste a 10 15 puestos porque estás buscando pega bacán pero haz la tarea con cada uno de los 10 o 15 para ver de qué es la empresa y cuando postulas a esa empresa que haya un tagline o algo en la postulación a veces piden el cover letter explícitamente que es lo que más o menos yo estoy hablando y es un parrafito donde tú explicas mentalidad de empresa porque me fascina el trabajo que ustedes hacen me interesa el trabajo remoto y los productos que ustedes hacen los llevo usando desde hace 5 años si es que es verdad que los llevo usando desde 5 años o lo que sea pero que se vea un toque personal en la postulación eso es algo muy importante claro o sea para la persona que está ahora viendo y postulando una de las cosas muy importantes es que es que se note de que de que uno hizo la investigación de la empresa por ejemplo de la visión que tiene de por ejemplo cuántos empleados tiene cuáles son algunas prácticas incluso de la cultura eso es muy importante del otro punto de vista del entrevistador cierto es como saber que la persona está informada y que existe también una motivación de por qué esa persona quiere trabajar en la empresa eso es lo que lo principalmente es yo diría que ese es el factor número uno y bueno lo otro es que igual durante el proceso de entrevista y todo la empresa de cuál valor y lo que le interesa en DUI se valoraba mucho al mismo nivel que la validación técnica del candidato en mi caso en mi proceso de entrevista al mismo nivel de la validación técnica se valoraba la validación que es un poco más subjetiva incluso porque tú no puedes probar realmente a un candidato sobre este tema durante las entrevistas pero subjetivamente se trataba de validar mucho que el candidato de la persona fuera a poder trabajar en un ambiente remoto y ser exitoso en un ambiente remoto porque no todo el mundo lo es entonces te preguntan sobre experiencias pasadas pero también te preguntan sobre situaciones de trabajo remoto y cómo crees que las manejarías y te preguntan sobre comunicación síncrona y asíncrona y no quiere decir que para entrar en DUI ya tengas que tener la experiencia yo creo que hay gente que ha entrado y que la primera experiencia full remoto fue DUI la mía más o menos porque ya les dije que mi trabajo como constructor incluía que yo trabajé full remoto en un proyecto en la práctica pero hay gente que ha entrado con menos experiencia que yo en trabajo remoto y han sido exitosos hay gente que no hay gente que han sido muy buenas técnicamente y se han tenido que ir porque ellos mismos no se han adaptado ellos mismos han dicho no esto no es para mí pero eso no quiere decir que durante su proceso de contratación se trató de validar eso mucho eso es otra cosa que valora DUI en particular pero yo diría que algo que sí le aplica a todos es eso es que cuando estés postulando en una empresa se note que te interesa y que sabes por qué quieres estar ahí y que sabes qué hacen y que no sea un copy-paste del mismo barracito introductorio para todo el mundo que hay un toque personal ahí yo creo que eso es importante buenísimo Fran algo que te quedó dando vuelta no estuvo súper buena la conversación buenos tips a mí me encanta la comunicación asíncrona a mí hay algo que hay una pregunta también que quiero rescatar para quizás cerrar y luego que nos damos un par de minutitos más estaría súper bien el tema es cómo se logra trabajar la confianza porque tú hablaste que era clave cómo se desarrolla la confianza en los equipos de trabajo y habla también de evitar los silos Marcela y ir incorporándose a la empresa de a poco sí buenas preguntas voy a decir las logro cubrir un poquito brevemente pero la confianza la verdad la verdad yo he tenido suerte de que en mi en mi mi trabajo no solo doy debo decir que en continuo absolutamente igual he tenido suerte de que he trabajado en estas dos empresas en la que eso es un default que ya ha estado en la cultura de la empresa cuando yo me sumé y no he tenido que luchar contra eso entonces es algo que tampoco puedo hablar mucho de cómo lograrla cuando no la hay porque la verdad he tenido esa suerte de que en los últimos siete años he ido a laborarlo o algo así y he estado en estos ambientes muy bacanes de trabajo pero pero diría que una cosa que me que sí me viene a la mente que creo que influye mucho es y aquí viene más esto viene más de los managers la confianza nunca va a poder instituirse si no viene de arriba lamentablemente yo no creo que desde abajo cuando digo arriba abajo estoy hablando desde el punto de vista de los managers hacia los las personas que les reportan y de los managers de tus managers hacia él también tiene que haberla y lamentablemente es algo que sí que tiene que ya estar yo creo que al menos por mi experiencia tiene que ya estar ahí y ser porque las personas que están acá con la empresa ya lo entienden y lo y lo llevan a cabo y muchas lo entienden porque estuvieron en lugares donde no donde no era así y se dieron cuenta que eso no funcionaba una de las cosas que a mí me ha hecho entender o sea o percibir mucho que hay confianza en mí y todo es creo que no lo mencioné porque no llegamos a hablar muy explícitamente del área del tema de llamadas y reuniones aunque lo tocamos brevemente pero las reuniones one on one los uno a uno entre el manager y su director report para mí son muy importantes en Deweys han sido algo y desde antes en continuo también ya eran importantes para mí y en Deweys lo son aún más y tenemos esta cosa de que todos los meses hay un día en la que mi manager y yo tenemos una reunión entre él y yo nada más de unas medias horas y él la tiene con cada yo no yo no soy manager de nadie pero yo nada más tengo esta pero todo el tema de Deweys tiene uno de estos llamados one on one con todos sus directos porque le ocupa parte de su tiempo y tienes a ocho personas a tu cargo ya estamos hablando de ocho reuniones al mes adicionales de media hora cada uno pero para mí es algo que vale mucho la pena porque ahí es donde de nuevo si ya en la cultura de la empresa está la cultura de la confianza esas llamadas son una parte importante en la que se logra transmitir a toda la a toda la organización o sea no vale que la mente del management de la empresa ahí a confianza si tampoco logran transmitirla y esas son llamadas en las que se permite hablar de temas ya más pueden ser temas personales ya hay algo personal que te está afectando en el trabajo y es totalmente opcional si lo quieres transparentar con tu mano y lo que sea pero ahí se permite una conversión un poco más abierta de cosas que yo creo que no están funcionando bien pero que no me siento cómodo hablándolo con todo el equipo o no porque esté mal en todo el equipo sino porque a veces son ideas yo en los buenos con mi mano y habría tenido la oportunidad de no sé cómo decir la palabra pero como de cristalizar ideas que a veces son vagas en mi mente porque a veces conversando con otra persona se te aclaran las ideas tú tienes una idea de algo pero no sabes cómo concretarla cómo hacerla accionable y muchas veces en estas conversaciones pasa y también pasa de vuelta pasa de vuelta el manager usa estas conversaciones para tener feedback del equipo y después tomar decisiones mejores decisiones en cuanto a qué tenemos que hacer luego qué trabajos hay que priorizar qué realmente nos está doliendo desde el punto de vista de desarrollo en el caso mío con el equipo de desarrollo pero yo creo que los one on one son muy importantes para eso buenísimo para el cierre bueno muchas gracias Ernesto se nos pasó volando la hora de conversación y gracias por la preparación porque se notó hay todo un orden bien lógico para poder tratar los distintos puntos si nos compartes esa información fantástico nosotros tenemos ahí algunos canales de comunicación para los que se quieran sumar estamos en las redes sociales yo creo que nos encuentran rápido y nos las pueden pedir y tenemos un newsletter también donde se pueden agregar quizás hasta podemos armar un post sí de todas maneras puede ser yo voy a postear yo voy a partir posteando ahí en sí yo voy a partir posteando la información que creo que que mencionamos que estaríamos compartiendo la voy a postear ahí en Twist en el hilo este que abriste en Twist y de ahí ustedes piéntanse libres de llevarlo a las redes sociales o lo que sea y si después terminan un post bacán dale bacán sí buenísimo esto no es compromiso pero hemos hablado de ir abriendo más la comunidad de Twist a que más personas puedan ir sumándose y ahí tener un espacio de continuar estas conversaciones por ejemplo tú estás ahí y podría ser un lugar donde esto también pudiera pasar a ver si es que incluso en algún momento podríamos llegar a eso pero bueno nada agradecer en esto agradecer también a la audiencia que nos acompañó dejaron buenas preguntas muchas gracias muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar la próxima semana también vamos a estar tratando temas interesantes todo ha cambiado mucho muy rápido en muy poco tiempo y un poco ese va a ser el tema de la próxima sesión del webinar así que nada nos vemos y muchas gracias voy a parar la transmisión gracias Ernesto estuvo súper buena gracias Gracias.